Bueno, ¿cómo se inicia el contacto de los dos Sauces? Bueno, muy buenos días. La verdad que muy contentos, muy emocionados de estar en Sauce, Uruguay. Nosotros somos de Sauce, Argentina, en Sauce, en corriente, Argentina. Bueno, en este día típicamente otoñal, estamos comenzando el otoño, así que también todo ese cúmulo de emociones que estamos trayendo y compartiendo con ustedes aquí en Sauce. Estamos aquí gracias a que nuestras ciudades pertenecen a una red que se llama Mercos Ciudades. En ese trabajo de conocernos ciudades del Mercosur, surgió la idea de poder encontrarnos, encontrar puntos y características comunes entre las dos ciudades que coincidimos felizmente en el nombre, solamente Sauce. En Argentina hay otro Sauce viejo, Sauce grande, Sauce... Pero no, la nuestra es Sauce, a solas Sauces secas, así que también coincidimos en eso. La primera coincidencia. Después fuimos a través de un trabajo de hermanamiento que planteamos con toda la dirigencia, con todas las autoridades de Sauce aquí en Uruguay. Fuimos armando un proyecto que se llama Sauce Aruí, Argentina-Uruguay, Aruí por eso. Y bueno, la verdad que te decía, primero coincidimos en el nombre, después coincidimos en el mes en que tenemos, festejamos y conmemoramos en realidad las fechas fundacionales de nuestras ciudades en octubre. Nosotros el 27 de octubre, creo que ustedes el 14 de octubre, si no recuerdo mal. Así que bueno, muy contentos con eso. También nosotros, en Sauce, en Argentina, tenemos una gran devoción por nuestra patrona, la Virgen del Carmen, que también sé que acá coincidimos en eso. Así que bueno, se fueron dando varias cuestiones que hacen y que vamos trabajando en este proceso de hermanamiento de las dos ciudades, Sauce, de Argentina y de Uruguay. Les cuento a modo muy breve, porque no quiero abusar de la confianza y del tiempo. Nuestra ciudad, Sauce, pertenecemos a un estado que se llama Corrientes, a una provincia que está en Argentina que se llama Corrientes. Esta provincia tiene, al igual que acá, un gran participador histórico, una participación histórica. Sé que ustedes ya hablamos, vinimos de recorrer recién las inmediaciones de lo que fue la réplica de la Casa de Artigas aquí en Uruguay. Nosotros en Corrientes tenemos al padre de la patria, San Martín, José de San Martín, nació en Yapeyú, está dentro del estado, dentro de la provincia de Corrientes. Y bueno, nosotros en Sauce estamos a algunos kilómetros de ese lugar, pero compartimos esa influencia de lo que es un prócer de la patria, un prócer de la patria que pertenezca a nuestras tierras. Por otra parte, te decía recién, nuestra Sauce en Corrientes, tenemos nuestra música propia, que es el chamamé, tenemos un idioma propio, que es el guaraní, así que muy contentos y traemos esa fuerza desde raíz, desde nuestro acervo cultural, que nos da como correntinos y como sauceños también. En referencia, muy brevemente, a lo que tiene que ver con nuestras actividades económicas y comerciales en nuestra ciudad y en el departamento de Sauce, tiene su principal actividad económica, es la ganadería extensiva, ganadería extensiva, tenemos algo de agricultura con respecto a arroz y soja, y bueno, en estos últimos años llevamos a cabo, se lleva a cabo en Sauce, una actividad que tiene que ver con la cinegética, que tiene que ver con la cacería deportiva del ciervo axis, que es una especie exótica en nuestra ciudad, que bueno, que hace ya unos 30 o 40 años que está, y que la verdad que se lleva a cabo esa actividad en la cual tenemos y recibimos muchas personas de toda la Argentina, de Brasil, Uruguay, bueno, de distintos países también, a quienes les gusta desarrollar esa actividad, y en lo cultural y en lo que tiene que ver con expresiones ya más culturales, tenemos y estamos orgullosos de nuestros carnavales, los carnavales sauceños, carnavales de Sauce, así que también aprovecho esta ocasión y esta oportunidad a quienes puedan en algún momento acercarse, los de siempre son, se llevan a cabo nuestros carnavales sauceños los últimos tres fines de semana del mes de enero y el primer fin de semana del mes de febrero, es una actividad muy rica, muy embellecedora para nuestra ciudad y también para encontrarnos con amigos y hacer nuevos amigos. Así que de mi parte, muy agradecido por estos minutos de atención, vamos a estar y ya estamos invitados para las fiestas que sé que tienen en junio, vamos a volver a visitarlo a Sauce, y la verdad que emocionado por poder compartir el gentilicio de sauceños, y además poder, bueno, tener y saber que nuestras ciudades, a pesar de las diferencias, de las distintas cuestiones que cada uno en su país y en su provincia tiene, tiene algo muy importante que es el bienestar de los ciudadanos, todos trabajamos para eso, así que bueno, muchas gracias por estos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!